Oigan, pues fíjense que con una frase William Levy confirma lo que yo aquí les conté en Sale el Sol en relación a su separación de Elizabeth Gutiérrez y la frase dice Un brindis por mis dos vidas, la que tengo y la que me pintan. Que es lo que me comentaba, no soy el monstruo que dicen que soy. Soy un ser humano con errores, pero no lo que están diciendo. Sabemos que todas las historias tienen dos versiones, aquí lo hemos platicado, ambos cometieron sus errores, ellos sabrán cómo tienen que enmendarlos, pero tampoco, tampoco así, entonces ahora me pintan como cuando sabemos y hay cosas públicas que sí pasaron. Ah, no, eso sí, él se refiere que si drogas, que si golpes, que si maltratos, que violencia, como a esa parte es la que él se refiere. Es que hay un dicho que dice, me gustaría tener la lana que mis hijos creen que tengo, me gustaría ser tan guapo como mi mamá dice que soy, me gustaría tener tantas mujeres como mi esposa considera que tengo. La realidad es lo que uno piensa y lo que uno cree y otra cosa es la realidad. Ahora a mí me llama la atención su hija, porque quien dice que lo empujó fue su hija. Sí, sí, la propia... Tampoco puedes decir que no, ¿no? 4.30 de la tarde de primera mano, temió por su vida, se sometió a una cirugía, le extirparon no solo un tumor sino también un riñón. ¿Cómo se encuentra Dulce, la cantante? La respuesta en punto a las 4.30 de la tarde de primera mano por imagen televisión, ahí los esperamos. Príncipe querido, estamos contigo hermano, muy buenos días. Muy buenos días, ¿sabes qué es Leo hecha? No sabía. Y que es terca, es así, tan fuerte, que va a salir muy bien, vas a ver. Qué bueno. Vamos con el horóscopo. Vamos. Así es señoras y señores y espero que tú en tu casita estés lista. Porque tú, sí, tú, que eres del signo de Libra, en tu familia las cosas marchan muy bien. Finalmente las cosas se están alineando y salen como tú quieres. Hay mucha idea para pasarla bien, hay mucha idea para seguir creciendo, aprovechalas. ¿Qué tal tú, escorpión? Ojalá, mira, yo le estoy pidiendo a Dios y a la Virgen que si tú estás haciendo algo que no es adecuado con tu pareja, no te descubran. No provoques los celos que a ti tanto te molestan. Cuidado. Lo que no te gusta para ti tampoco te debe de gustar para tu pareja. Sagitario, eres un caso muy interesante. Porque de repente te gusta la política, de repente te gustan los medios, de repente te gusta el estrellato. Y yo quiero que en este momento tú amplíes tus horizontes porque todo lo que tú sueñas se puede hacer realidad siempre y cuando tú trabajes en ello. Estás en un proceso de crecimiento, estás creciendo, estás brillando y te va a ir espectacular. Capricornio, tu curiosidad intelectual en esta jornada tiende a querer descubrir, descubrir nuevos temas que te apasionan, cómo hacer dinero o cómo hacer más dinero sin tanto esfuerzo físico y tal vez un poquito más de la mente. Acuario, hay posibilidades de cambios o reinicios, ya sea en carrera, en estudio, en oficio, carreras alternas, todo lo que es lectura, todo lo que es intelectual te va a hacer bien en este momento y tú tendrás nuevas inquietudes que serán aclaradas. Mi querido Pisces, hoy te sientes en paz contigo mismo. A mí me gusta que tú estés en paz contigo, porque cuando estás en paz, estás en equilibrio, generas más, tienes más dinero, te cambia la suerte. Sé feliz como nunca antes. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Sale el Sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!